No recuerdo lo que hice de eso que te dicen, no pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso, no me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengas razón, pero no grites así Que me vale la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Sabes que estuve con otro y con otro y con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Estaba bonita, fue el mundo loco, fue mi cinturidad Una dosis de belleza con mi navidad Atractiva como la reina, brotita toda la noche Yo no perdí, haré, haré, pon la mano en la pared Haré, haré, y no sé qué pasó conmigo después Creo que el trago se lo hace, creo que el corazón Que el trago se lo hace, creo que el trago se lo hace, creo que el trago se lo hace Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Tú no tienes nada que decir, caradura Dije que a las diez, que llegué a la una La otra vez Y me quedé esperándote, yo también Tengo derecho a pasarla Tú no tienes nada que decir, caradura Dije que a las diez y llegué a las tres Pero no puede ser que eras cuatro Que a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Dile, 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 para mí que solo hay uno Pero si te haces feliz Sabes que es todo el corazón Que incomodo, incomodo, incomodo Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo No pasó Eso no pasó Y que te amo, te descuerdas, de eso no me acuerdo No pasó, no pasó